Música Comandante Chávez tiene el objetivo de ser una biografía audiovisual contada por su propio protagonista que a su vez es el protagonista de la revolución bolivariana es decir, contar la historia de Chávez es contar la historia del proceso revolucionario que además se apuntó a la construcción del socialismo que hemos estado viviendo en Venezuela y del cual además todos nosotros somos protagonistas Vamos mostrando la historia del líder de la revolución, no solo venezolana sino también latinoamericana incluso Chávez se constituyó en un líder mundial, en un referente de lucha por generar igualdad por generar justicia social y por eso es que pueblos en el mundo, de cada rincón del mundo desde Asia, África, Europa, América, lo estiman, lo quieren, lo admiran La revolución muestra, como alguien lo dijo, la última revolución del siglo XX la última revolución, cuando se pensaba que el mundo estaba congelándose que se congeló Hicimos como una reconstrucción de momentos, una reconstrucción de diálogos y de personajes teniendo como fuente fundamental los testimonios del comandante Chávez pero también todas las personas que estuvieron en determinados momentos cercanas a él y que cumplieron un papel importante en el proceso revolucionario El proyecto de Bolívar, el proyecto de Martí, ha vuelto y ahora ha vuelto, no para ser derrotado otra vez ha vuelto para vencer, ha vuelto para triunfar ha vuelto para definir el futuro de estos pueblos Digamos que las motivaciones que tuve para realizar esta serie tiene que ver, bueno, con mi formación como generación además una generación que se crió con Chávez que se crió en la revolución bolivariana y prácticamente desde niña he sido admiradora del comandante Chávez y en un momento, estando él enfermo nosotros nos dijimos, bueno, nosotros estamos viviendo tenemos el privilegio de vivir al lado de un hombre que es un gigante, que va a marcar la historia de este país y que además va a marcar la historia incluso del mundo porque nosotros, no es por gran dilocuencia pero hay que reconocerlo así el comandante Chávez y la revolución bolivariana es la que después de tantos años vuelve a levantar las banderas del socialismo como única esperanza para la salvación la preservación incluso de la especie humana y del planeta En ese momento, cuando ya todo el mundo podría despotricar del socialismo Chávez se atreve a decir las banderas, la única manera de salvar este planeta es con el socialismo nosotros, bueno, conscientes de eso de la magnitud, de la dimensión del gran Chávez dijimos, hay que construir su historia nosotros mismos debemos contarla porque además hemos sido protagonistas todos los que hemos participado en la construcción, en la elaboración de Chávez somos militantes de esta revolución y, bueno, yo digo nada más que nosotros mismos para contar nuestra historia no queremos que la cuente ni Hollywood no queremos que la cuente ni Sony ni la gran industria cultural del capitalismo que, por supuesto, va a cumplir su labor histórica de deformar, como siempre lo han hecho las grandes luchas populares desde la deformación de Bolívar incluso colocándolo como un gran dictador la deformación de Zamora hasta la deformación de Fabricio Ojeda es decir, nuestros líderes nuestras fuentes de inspiración nuestros grandes hombres y además, desde los colectivos nuestras luchas sociales, populares nosotros tenemos el deber como comunicadores, como periodistas de contarlas en su plena magnitud porque además lo que estamos haciendo es para las generaciones futuras Ahí vemos un hombre que es un ser humano con sus debilidades con sus contradicciones y cómo su pensamiento además va evolucionando en la medida en que se va en que se tiene que enfrentar a un conjunto de contradicciones que se generan en el proceso de construcción revolucionaria cuando el comandante Chávez llega a la presidencia no hablaba de socialismo hablaba de un proyecto nacionalista del rescate de la soberanía de un proyecto constituyente lo que él decía la refundación de la patria que además es necesario porque todo proceso para construir el socialismo debe pasar por un proceso primero de liberación nacional pero solo después que Chávez vive un golpe de estado donde casi pierde la vida donde se tuvo que enfrentar a sus verdugos donde vive un paro petrolero que además está protagonizado principalmente por una burguesía nacional por ese mismo Lorenzo Mendoza por ejemplo como uno de los representantes de los monopolios nacionales que dejó sin alimento durante todos esos meses a gran parte de la población solamente después de esos acontecimientos el comandante Chávez a partir de diciembre del 2005 cuando fue a Rusia fue a China él allí empieza a hablar de socialismo y es en enero del 2005 decía diciembre del 2004 y en enero del 2005 en Porto Alegre el comandante Chávez dice por primera vez que la revolución bolivariana es una revolución socialista y como decía ahí vemos la evolución del pensamiento de este hombre que es necesario estudiar para poder entender cuáles son los objetivos estratégicos del proceso que estamos viviendo para no perder la brújula yo sueño que cuando tenga mi hijo pueda mostrarle en esta serie quién fue Chávez y que él reconozca a través de estos 10 capítulos que duran aproximadamente 40 minutos cada uno que él pueda reconocer sentir quién fue Chávez en su plena dimensión y motivarse a continuar esta lucha Chávez 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 Gracias por ver el video.